Chum, bum, 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 bum Saca, me gusta y yo sé lo a la luz Y a su chale, a su chale, mía, mía Y otra arma que me tenta y va a atacarme Y me dejan de paro o cosida Y otra mamá, bebé, bebé, caí en la placa, bebé, 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 mamá, bojita Y no saca, bebé, 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 bebé Bebé, 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 be Música 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 Música